Hola amigos de TechCetera, hoy estamos con una persona de Ericsson, él se va a presentar y nos va a contar qué hace en la compañía. Hola, mi nombre es Sebastián Barros, yo soy el vicepresidente regional para la internomérica de Ericsson y estoy trabajando día a día con los operadores que están lanzando 5G a través de toda nuestra geografía en el continente. Bueno, cuéntanos un poco qué tan factible es, o cómo lo ven ustedes, porque entiendo que no tienen una bola para predecir el futuro, pero qué tan factible es que en serio en Colombia empecemos a implementar algunas cosas de infraestructura. El próximo año, hacia finales, como pues algunos políticos lo están previendo. Creo que a nivel de implementar algo, creo que sí. Ahora, la verdadera pregunta es, ¿qué tan rápido como ecosistema Colombia va a ser capaz de mover o hacer llegar 5G a las personas? Obviamente hay muchos factores, ¿no? Un factor va a ser espectro. Uno, no solamente el precio. Creo que en este panel que tuvimos hoy día hablamos mucho de precio de espectro, pero también es la cantidad de espectro que cada operador reciba. Inclusive de legislación, ¿no? Que no está clara. Exacto. Lo que hemos visto, por ejemplo, que para que 5G realmente sea transformativo en un país, un operador debe tener a lo menos 100 MHz de banda media. Esos son los casos de éxito que hemos visto en Corea, en Brasil, en Chile, ¿no? Además del precio, ¿no? Pero también hay una parte importante de otras cosas que tienen que estar en el ecosistema. Operadores dispuestos a invertir, obviamente una inversión bastante grande. ¿Qué tan rápido pueden invertir? El ecosistema de equipos, ¿no? Equipos móviles. También la otra parte que son industrias, ¿no? Obviamente hay una parte de 5G muy importante que va a cambiar mucho la forma que las industrias colombianas compiten en el mercado con mejor conectividad, que también es importante que estén. Universidades, organismos de desarrollo, los desarrolladores colombianos, ¿no? Todos estos tienen que estar, y yo siempre digo, es casi como hacer una sopa, ¿no? Y tienen que estar metidos en la ecuación para que 5G, además de ser lanzado, tenga un valor para el país. Bueno, y háblenos un poco de las buenas prácticas, porque en el panel se hablaron de ideas realmente revolucionarias, como por ejemplo dar el espectro gratis a cambio de inversión, y también hablaron de cosas un poco duras como las garantías en donde si un operador incumple, pues básicamente ese espectro que ya de cierta forma se ha invertido, vuelve totalmente al Estado. Entonces, ¿por qué las garantías tan duras? ¿Esto es algo común en otros países en los casos de éxitos o realmente se la estamos pidiendo dura a los operadores? Los casos de éxitos, sobre todo en mercados como Colombia, ¿no? Tenemos que pensar en un mercado en Colombia donde cada usuario al mes consume 2 a 3 dólares, ¿no? Es un mercado que si lo comparamos con, por ejemplo, el mercado de Estados Unidos, un usuario ya gasta 50, 60 dólares en su teléfono móvil, en su plan de telefonía. Entonces, uno tiene que pensar que un mercado colombiano es un mercado desafiante para cualquier operador. Y las inversiones no cambian, tienen que ser igual de grandes como fuera en cualquier país, ¿no? Entonces, si uno piensa que un operador va a tener que estar invirtiendo entre 500 a un billón de dólares anuales por los próximos 7 años, el espectro se transforma en un componente muy importante. Dentro de lo que hemos visto como mejores prácticas y que ha fomentado mucho la industria, es que el gobierno vea 5G como un habilitador del Producto Interno Bruto. Creo que alguno de los panelistas ahí lo comentaba. 5G realmente es una forma de mejorar la infraestructura del país, tanto como puede ser construir nuevas carreteras, como construir hospitales. En ese sentido, creo que el gobierno está en su mejor interés bajar las barreras para que esas carreteras digitales se puedan construir. Y en ese sentido hemos visto que la mejor práctica en general es no cobrar o cobrar muy poco por el espectro. ¿A cambio de qué? A cambio de que haya una cobertura, una inversión en cobertura mínima. Y estamos hablando de coberturas que sean del 80%. Eso, por un lado, beneficia a la población, le quita una carga financiera muy grande al operador, pero también promueve que el gobierno monetice por otro lado. Uno podría decir, bueno, el gobierno deja de percibir el ingreso de, obviamente, espectro. Pero lo que hemos visto en nuestros estudios es que, por cada dólar invertido en infraestructura 5G, los gobiernos están recibiendo 3 dólares de mejora en el Producto Interno Bruto. Esto es a través de industrias más productivas, de empresas más competitivas, de atraer empresas que quieran venir a Colombia porque tienen una infraestructura digital mucho mejor para trabajar, por ejemplo, de forma remota. Yo creo que por ahí están las claves. Creo que la mejor práctica es no tratar de poner todo el peso financiero en el operador para tener una ganancia de corto plazo. Y estaban hablando de algo muy interesante que son los casos de uso un poco más revolucionarios, como la exposición de APIs, como el 5G ya en infraestructura de hogar, e inclusive esta parte del slicing. Algo que no mencionaron fue las redes móviles o, básicamente, inalámbricas descentralizadas. ¿Todo esto ustedes creen que va a llegar rápidamente o, siendo realista, cuándo creen que vamos a empezar a ver estos casos de uso con la infraestructura, con el espectro político y con todo el resto que hemos visto en este panel? Yo creo que depende un poco de cómo el gobierno enfrente 5G. Si el gobierno piensa, y diría el ecosistema en general, lo ve como una G+, ¿no? Como un poco de mejor conectividad, algo más rápido. Creo que no va a aprovechar todo el valor transformativo. Por eso yo decía que era interesante en estos paneles, ojalá haber más empresas del sector productivo colombiano, empresas del sector agrícola colombiano, aeropuertos, puertos, mineras, porque ellos son los mayores beneficiarios de tener una infraestructura móvil que les permita automatizar y remotizar sus operaciones. Creo que en la medida que el gobierno sea capaz también de empujar a esa industria a entrar en esta discusión de 5G, se pueden crear casos de uso interesantes. Y esto no es una decisión. Si uno mira, por ejemplo, países como Corea, una gran cantidad de la industria está usando ya redes de 5G. Si uno mira Europa, por ejemplo, Alemania, todas las fábricas automotrices, en vez de usar Wi-Fi, tienen redes de 5G que promueven una mejor calidad de servicio para conectar robots. Incluso en minería, no yendo tan lejos de Latinoamérica, Chile. Chile, como país minero, hay mucha de la exploración minera que se hace ya remota. Una persona sentada quizás desde la ciudad, en Bogotá, con aire acondicionado, manejando un camión minero que está a 500 metros bajo tierra, ¿no? Todo desde la comunidad de manejar algo en tiempo real. Creo que ese tipo de casos de uso lo estamos viendo, pero más que tecnología, el desafío, como siempre digo, es de crear el ecosistema. Crear un ecosistema que pueda compartir y que nos permita crear estos casos de uso más creativos. Pero te aventuras a dar una fecha aproximada en donde verás... Yo creo que lo que va a pasar es lo siguiente, y acá hago mi preopción personal con Martín Barros. Creo que los primeros casos van a ser los más típicos, básicamente el tener mejor velocidad. En Colombia la velocidad que ustedes tienen acceso en sus teléfonos es bastante limitada. Creo que lo mínimo que vamos a ver el próximo año es velocidad de 300 megas, yo a lo cual es un beneficio de 5 o 10 veces mejor de lo que tiene hoy día. Lo segundo que creo que vamos a ver de forma bastante rápida es conectividad móvil en el hogar. Hay muchos hogares en Colombia que no tienen acceso a fibra o tienen acceso a cobre. Eso se va a hacer reemplazado por fibra móvil, básicamente fixable access o acceso móvil, donde uno va a tener un dispositivo que va a estar conectado a la red de 5G. Ese tipo de dispositivos va a dar 100 megas de conectividad a la casa de forma bastante colgada. Creo que esos son los dos primeros casos que vamos a ver durante el 24. Creo que durante el 25 ya vamos a ver casos industriales un poquito más avanzados, como fábricas que se van a volar en el terreno. La ventaja que tiene Colombia es que no tienen que ir a reinventar la rueda. Creo que es uno de los beneficios que tienen todos ustedes porque pueden ir a mirar qué cosas han funcionado y qué cosas no han funcionado en el mundo y traerlas acá. Perfecto, muchas gracias. Muchas gracias, David.